Por otro lado, el líder del Recodo, Poncho Lizárraga, confesó si cree o no que la agrupación debe cambiar su estilo para llegarle a las nuevas generaciones. Poncho Lizárraga aseguró estar emocionado de regresar a los escenarios junto a una de las voces más representativas de la banda del Recodo, Don Julio Preciado, con su nuevo tour titulado Esta vida es muy bonita. Imagínate, creo que ese título es un título muy fuerte, un título muy bonito, porque encierra todo, ¿cómo no va a ser una vida bonita si tenemos salud? ¿Cómo no va a ser una vida bonita si estamos haciendo lo que nos gusta? ¿Cómo no va a ser una vida bonita si estamos de nueva cuenta con Julio Preciado? O sea, encierra tantas cosas que por eso decidimos llamarlo así en la gira también. Aparte que así se llama nuestro disco, esta vida es muy bonita y el tema también que viene en nuestro disco. Por otro lado, esta fue la respuesta de Poncho cuando se le cuestionó si estaría dispuesto a cambiar el estilo de la banda arriba del escenario con el objetivo de atraer público nuevo. La realidad es que nosotros respetamos muchísimo esa parte a los compañeros que les guste la cuestión de la pisteada o la tomadera. En el caso de nosotros es diferente. Claro que si nos ofrecen un trago tampoco vamos a desahirar a las personas, pero tampoco vamos a pasar toda la presentación tomando porque somos la banda del recodo. Entonces tenemos que tener ese respeto, un respeto que nos inculcó Don Luis Zárraga cuando está en vida, lo continuó Germán, mi hermano, y ahora me corresponde a mí. Entonces, claro, respetamos desde luego y a la gente que le gusta pistearla, pues que nos inviten también. Finalmente, Luis Zárraga respondió a todos aquellos que criticaron el que haya invitado a Julio Preciado a participar dentro de esta nueva gira. No, 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 esto no es por dinero ni mucho menos, esto es por gusto, por corazón, porque hay cosas más importantes que lo económico. O sea, cuando tú logras entender que la vida es más simple y más bonita por lo que puedas hacer, lo que puedas sentir, sin tomar en cuenta lo económico, las cosas van más allá, ¿no? Entonces, digo, no es que el dinero no haga falta, pero no es lo más importante, ¿no? Yo sé que si el día de mañana quisiera echarme un taco, sé que si te lo pido, a ti me vas a hacer el favor de a lo mejor brindármelo. Entonces, eso es lo padre, ¿no? Ese es el sentido bonito de la vida, que podamos hacer amistades, que el día de mañana, pues todos podamos estar y convivir un rato. Yo creo que el recorso iba en proceso de llegar a los jóvenes, por ejemplo, con Mario Bautista, acaban de grabar la de Brindo, y me contaron la historia, estaban los Grammys latinos y de repente llega Celia, la esposa de Poncho, y le dice, oye, me gusta mucho tu canción, oye, pues ya muchas gracias, no sé qué. Y ahorita te traigo a mi marido, que también le gustan. No, pues ya vas, oye, ahora sí, ¿no? Y como es Mario. Sí, y de repente, cada que iba a ser así, le quita la cámara. Entonces, llega y dice, él es tu marido, Poncho Lizárraga. No lo creía. Dice, oye, me encanta tu canción, vamos a versionarla, ¿no? En banda, y así se hizo. Creo que esa es la forma en cómo puedes adaptarte a las nuevas generaciones sumando este tipo de estilos sin cambiar el tuyo.